¡Buen martes para todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a San Genaro Noticias. ¡Buen martes para todos! ¡Buen martes para todos! ¡Buen martes para todos! ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a este nuevo día de información a través de la pantalla de Canal 4, como todas las noches hacemos, desde las 21 horas hasta las 21.30, con el comienzo regular de la programación de Canal 4 San Genaro. Esta idea que es en conjunto con la cooperativa telefónica. Te vamos a comentar, vamos a ampliar lo que estuvimos viendo en los títulos con esta interesante novedad que va a reglamentar el servicio de remises, algo que no estuvo y que por decisión de muchos comerciantes que están en el rubro y también del Consejo Municipal se llevó adelante esta reglamentación que en un ratito estaremos viendo y también analizando. Y vamos a estar contándote, mostrándote los resultados de este campamento sanitario con datos muy relevantes y de interés para toda la población. En este martes motor, que no tendremos actividad local, tuvieron descanso el fin de semana nuestros pilotos, pero vamos a ver algo del automovilismo nacional. Llovió durante toda la jornada, toda la noche de ayer, cuando bien dejábamos aquí el estudio de Canal 4, comenzaban las lloviznas que se desarrollaron durante toda la madrugada. Vamos a estar viendo cuánta lluvia cayó sobre San Genaro y también en la región. Pero ahora vamos a ver cómo está el tiempo en estos momentos. La temperatura actual es de 13 grados, está refrescando y el cielo es nublado. Información del tiempo que nos brinda el servicio meteorológico de la cooperativa. Anoche se realizó la reunión en el Honorable Consejo Municipal que reunió a todas las empresas de remises de la ciudad para la reglamentación de dicho servicio público. Vamos a ver qué nos dejó con clave con esta nueva reglamentación y vamos a escuchar a Javier Cereneri, quien es uno de los comerciantes locales que estuvo presente en dicha jornada. Bueno, se estuvo en la reunión anoche hablando que van a poner reloj y van a habilitar todos los coches. En la cantidad de coches más o menos se calcula de 32 a 33, 34 vehículos en la ciudad. ¿En cuanto a los modelos de vehículos? Y los modelos de vehículos más o menos son 10 años de antigüedad por coche. Así que serían del 2005 en adelante va a haber coche. Otro de los temas que han tratado es el tema de los turnos. Y el tema de los turnos, ahí estamos en debate, así que... Pero va a quedar siempre un coche en turno para los días de lunes a jueves, porque los viernes y sábados trabajan todos los vehículos. Pero serían 32 coches en la ciudad que tienen que estar habilitados. No puede haber ni más ni menos. Es por la cantidad de personas que hay en la ciudad. ¿Y cuáles son los requisitos de habilitación? Y tener el coche en condiciones, el modelo, el chofer tiene que tener el carnet correspondiente, el coche tiene que estar con desinfección, tiene que estar todo forrado con cuero, como es la ciudad. Como se trabaja en un taxi en la ciudad, como para que tenga una referencia. ¿Y en cuanto a las tarifas? Y las tarifas estamos a tratar. Ahora, la semana que viene, el lunes, vamos a tener otra reunión y vamos a ver el tema de tarifas. ¿Esto se desarrolló anoche en el Consejo? Sí, anoche. A las 19.30 fue la reunión. Bueno, a ver, interesante y de analizar lo que nos comentaba Javier, esto que vienen tratándose a lo largo de las últimas sesiones del Consejo, donde anoche invitaron a todos los remiseros, vale destacarlos así, de la ciudad. Para destacar esto, donde tienen que tener máximo 10 años de antigüedad los vehículos que van a prestar el servicio y esto que está por ver, si tratarse, que va a haber una tarifa única donde todas las empresas locales van a manejar el mismo costo de dichos viajes y también esta posibilidad de que se organicen en turnos para que siempre alguien por la madrugada esté de servicio. Lo vamos a ir ampliando, esto seguramente en las próximas emisiones de San Genaro Noticias, cuando se termine de definir todo, pero interesante esta reunión, donde reunió a todos los remiseros que prestan este servicio público en la ciudad. Servicio privado dentro de esta reglamentación pública, porque cada uno es propietario de su empresa. Vamos a seguir con más información, porque durante el día de hoy estuvo presente Gastón Palacios, quien es médico y profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad de Rosario, donde nos comentó a todos sobre los resultados de este campamento sanitario desarrollado en la ciudad durante el mes de junio. En la primera semana de junio se nos convoca para llevar a cabo el campamento sanitario, en la cual en este campamento la idea es desarrollar diferentes actividades que tengan en el perfil de elaborar un análisis de situación de la ciudad de San Genaro en este caso. y llevamos a cabo un relevamiento de perfil moro y mortalidad referida por la población, que se llevó a cabo el lunes y martes de esa semana. El miércoles se elaboró un control de salud en los niños en edad escolar y el jueves se desarrolló actividades de promoción y difusión en determinadas temáticas que previamente habían elegido en cada una de las escuelas. Bueno, lo que vinimos a presentar un poco hoy fueron los datos más duros, más estadísticos de lo que nos arrojó ese campamento sanitario. Nosotros esa primera semana de junio, el viernes 5 de junio, lo que habíamos hecho fue hacer un informe en donde comentamos más ampliamente lo que fue lo transcurrido durante los cinco días en el campamento y algunos datos que en ese momento estábamos en condiciones de informar. Lo importante es, en general, lo que preguntan tiene que ver con las patologías crónicas crónicas más comunes, más frecuentes, que lo que fuimos encontrando es la hipertensión arterial, la diabetes y el hipotiroidismo, como van las tres, llevando la delantera en forma importante. Después otras patologías, pero las tres más importantes son estas. ¿Cuáles son las causas de fallecimiento? Y tenemos en forma importante en los últimos años el cáncer. ¿Cuáles son los cánceres que más se ven en la comuna de San Genaro? Que viene ligado principalmente a lo que es cáncer de intestino, cáncer de próstata, de útero y de mama, en ese orden. Y, bueno, cuestiones llamativas que son la utilización de medicamentos, que se ven que muchos de los medicamentos utilizados tienen que ver con los comunes que condicen con las patologías que hemos visto, que tienen que ver con aquellos medicamentos que son para la hipertensión arterial, para la diabetes y para el hipotiroidismo, pero también muchos medicamentos de utilización, lo que se entiende como los ansiolíticos, estas pastillas que generalmente utilizan para dormir y demás, que en muchos casos hemos visto que no son indicadas por el profesional que debería serlo. Entonces, bueno, eso fue un poquito más lo que hemos visto. Te recomendamos que si aún no lo hiciste que visites nuestra página web sangenaronoticias.com.ar con los diferentes links de información local, regional, provincial y también nacional, información deportiva, también cultural y de espectáculos, lo podés ver en sangenaronoticias.com.ar. Nos detenemos ahí, por ejemplo, y está en la página web este posteo donde cuenta sobre el eclipse lunar que ha ocurrido durante el domingo por la noche con el cual ayer abríamos el programa, charlábamos con el subdirector del Observatorio Municipal de Rosario y ahí compartimos la nota, además de esta información, de este comentario de forma escrita, la nota donde ahí estamos con el recorte, ese segmento de nuestro noticiero. Podés ver, revivir, escuchar esta entrevista y también las imágenes de la luna que se iba poniendo de color roja. Vamos a seguir con más información en este día martes 29. Muchos seguramente están cenando y habrán optado por los ñoquis, teniendo en cuenta que hoy es 29 y como cada 29 es el día de los ñoquis, esta tradición. Pero vamos a seguir con información porque el próximo viernes se realizará la cena de mujeres organizada por la rueda femenina del Rotary Club. Habrá sorpresas, regalos y también sorteos. Escuchamos a dos de las organizadoras, Betty Galeto y Ana Formicoli. Bueno, la cena, el menú es pollo asado, ensaladas, tortas, café, bombones y no incluye bebidas. Hay que llevar cubiertos completos y el valor de la tarjeta a 100 pesos. Y este año, por eso hemos necesitado más colaboradoras, porque años anteriores que eran tan más que 60 damas, 60 mujeres. Pero desde que se agrandó la casita rotaria, este año entran 100. Somos 100. Entonces, se necesita la gente que nos ayude un poquito más. Todo lo que sacamos nosotros de todos los eventos que hacemos, va al servicio de la comunidad, de la población. Estamos trabajando mucho desde hace años por el banco ortopédico. Pero lo mismo cuando se necesita algo para una escuela o para el hospital o para lo que sea. Cualquier institución, siempre nuestro granito de arena lo aportamos. Aparte, después de la cena, va a haber regalos. La van a pasar muy lindo, muy lindo. Así que ya que estamos en la primavera, va a haber un bingo, muchas sorpresas, muchos regalos. ¿Hay 100 regalos? 100 regalos. Hay un regalo para cada persona que está en la cena. No sé si es bueno comentarlo o no, pero nosotros, la Rueda Femenina, somos un grupo muy, muy unido, que por suerte nos llevamos muy bien. Y este año hemos tenido una pérdida muy grande de una gran amiga, que es Rosita, Rosita Bonori. Así que la extrañamos, pero sentimos igual el empuje de ella. Porque junto con Belki, Conti, fueron de las primeras iniciadoras de todo esto. Y ya te digo, hay sorpresa, hay una linda sorpresa, eso me olvidaba decirte. Hay una linda sorpresa que no la presentamos vosotras, sino la van a presentar los Rotarios. Esa es parte ya de los Rotarios, no de la Rueda Femenina, pero es una linda sorpresa. Todos los años estamos presentando una sorpresa. Todos invitados entonces a esta cena, todas invitadas a esta cena de mujeres organizada por la Rueda Femenina del Rotary Club. 21 horas, 16 minutos, recordá que podés visitar nuestra fanpage del Facebook, Canal 4 San Genaro, así nos localizás en el buscador. Y podés seguir toda esta información, interactuar con nosotros, escribirnos, mandarnos tus fotos, tus mensajes, los diferentes links de las noticias que compartimos en la página web también te las mostramos en el Facebook. Lisandro, Luli nos escriben que están cenando gnocchis y que el próximo 29 del mes que viene nos están invitando, así que el próximo 29 en este caso de octubre vamos a estar visitando a Luli, a Lisandro, todo el equipo para ir a comer gnocchis junto a ellos después del noticiero. 21 horas, 17 minutos, hoy es martes, hoy es martes motor. Mirá este combo de servicios Triple Play que te ofrece la cooperativa. Teléfono fijo hogar, promo, compact, llamadas locales gratis, sin límite, 97 pesos. Internet máxima velocidad, plus 3 megas, 195 pesos. Pack 134 señales de TV full, con HD y programación local, 320 pesos. Todo, 612 pesos. El mejor precio producto de la región. Nos ocupamos del presente. También pensamos en el futuro. Comenzamos acelerando en este martes motor donde no obtuvimos actividad de nuestros pilotos, los locales que se desarrollan en las diferentes categorías, pero sí se desarrolló esta prueba especial del Super TC2000 en Toai, La Pampa. Esta prueba de 200 kilómetros en uno de los circuitos más atractivos del país. Se corrió en dupla debido a la gran cantidad de tiempo y distancia que demandó esta prueba. La ganaron Matías Rossi junto a Gabriel Ponce de León. Y con este triunfo, el Granadero, que es el nuevo líder del campeonato del Super TC2000. El podio lo completaron Pernia junto a Brito y Espataro junto a Di Palma. Fue una gran prueba que se pudo disfrutar durante todo el fin de semana, en especial durante el domingo por el mediodía, estos 200 kilómetros del Super TC2000 en el autódromo provincia de La Pampa. Los ganadores fueron Matías Rossi y Ponce de León a bordo del Toyota Corolla, que vemos ahí adelante siempre, llevando la delantera en el tramo final, sobre todo de la carrera. Con este triunfo, Matías Rossi es el nuevo puntero del campeonato de Super TC2000, donde igualmente quedan algunas fechas por correrse. Nada está definido. Matías Rossi, que fue escoltado en la carrera de La Pampa por Pernia, por Espataro, Ledesma. De ellos son los que participan de forma habitual en el Super TC2000. En este caso, Ponce de León fue invitado para correr la prueba junto a él, así como también los demás corredores. El próximo fin de semana habrá turismo nacional, y el siguiente ya volverá la actividad del turismo carretera a nivel nacional. Estamos tratando la posibilidad de concretar para el próximo martes una linda e interesante entrevista con uno de los protagonistas del turismo carretera. En este martes motor, que no tuvimos actividad local, pero sí se corrió el Super TC2000. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Adquiera sus pasajes en Kiosco de la Rotonda de Alicia Croce, Urquiza 1478, o en nuestro punto de ventas de pasajes y encomiendas Maxi Kiosco Ro de Susana Melano, Córdoba 841. Argentina en Noticias. Cristina Fernández en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La presidenta reiteró ayer en su discurso la necesidad de regular definitivamente a los fondos buitre. Además, la mandataria explicó la situación de parálisis de la causa AMIA y apeló una vez más a la colaboración de Irán, pero también instó a los Estados Unidos a asumir sus responsabilidades. A fines del año pasado, produje el desplazamiento de algunos altos funcionarios y que hoy están radicados aquí en Estados Unidos. A los pocos días de producirse este desplazamiento, se produce la muerte del fiscal Nisman a cargo de la causa. Hemos citado en una oportunidad hace muy pocos días al embajador norteamericano de nuestro país para pedir explicaciones acerca de que en qué calidad se encuentra este ex miembro de los servicios de inteligencia argentinas aquí en Estados Unidos. Él estuvo a cargo de toda la investigación de la causa AMIA desde el primer momento. Como vinimos haciendo desde el año 2007, primero el presidente Kirchner y después yo, todos los años solicitando la colaboración de la República Islámica de Irán para el esclarecimiento del atentado, hoy también pedimos la colaboración de Estados Unidos. Se realizará en octubre el quinto encuentro de Nano Mercosur. El Ministerio de Ciencia y Tecnología organizará en la Ciudad de Buenos Aires el Encuentro Regional de Investigadores, Tecnólogos y Empresarios del Sector bajo la consigna hacia la consolidación de la nanotecnología. Esta edición incluirá una feria con más de 60 empresas e instituciones de investigación y desarrollo que darán a conocer a los asistentes sus capacidades y presentarán proyectos innovadores. Este micro que hay que pasar de forma oficial, este Argentina en Noticias, estos tres minutos de información. Pasados algunos minutos de las 21 a 20 horas, ya tenemos los resultados de las guinielas, el resultado de la Lotería Nacional y de la guiniela de la provincia, ambas nocturnas, que hace minutos nada más han arrojado las cabezas. En la Nacional, el 6417, en la provincia el 5102. 417 en la Nacional, el 17 la desgracia, en la provincia el 102, el 02 el niño. Este niño que puede ser Pedro Bautista, que junto a Mailén siempre siguen el noticiero, siguen San Genaro Noticias. Te mostramos las cabezas, lo que salió a la Nacional y a la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver cómo han cerrado los mercados en este día martes de Economías, de Movimientos Monetarios, el dólar oficial para la compra, 9 pesos con 37 centavos, para la venta 9 pesos con 42. El dólar blue, el paralelo para la compra, 15 con 85, para la venta redondo en 16 pesos. Y el dólar ahorro, que generalmente no tiene amplias variegaciones, 11 pesos con 31 centavos. Vamos a ver qué cotizaciones nos han dejado los cereales, donde el trigo se mantiene estable, en los mismos precios que repasamos en las últimas semanas, 1000 pesos, 950 pesos la tonelada de maíz, sin cotización el girasol, 2100 pesos la soja, 1010 pesos el sorbo. Las farmacias de turno para lo que resta de esta noche, farmacias Magra y farmacia Gómez. Y volvió a aparecer, la extrañaba, soy sincero, extrañaba esta cámara en el mundo, en New York, en el Times Square, en este centro de afluencia masiva de turistas y también de estadounidenses, esta cámara en el mundo, en lo que es ya la noche, cerca de la medianoche de Nueva York, el Times Square, donde hay actividad de espectáculos y deportiva de forma general en esta ciudad, de mayor movimiento de los Estados Unidos. Desde acá lo hacemos público, sabemos que hay mucha gente de San Genaro que viaja, que lo hace y mucho, y queremos ver si alguno se anima a formar parte en este caso de un mini micro de turismo que queremos agregar porque estamos acercándonos a la temporada de verano, de vacaciones, ya queda cada vez menos para el verano, para estas vacaciones, a ver si alguien se anima a contarnos en un micro muy sencillo sobre algún lugar turístico que recomienda de Argentina. Tenemos varios, ya hemos charlado con algunos que se van a animar, pero si vos te querés animar, contactate con nosotros, tenés las vías de comunicación ahí debajo de la pantalla, en este zócalo que acompaña habitualmente, así que si te querés animar, te contactás con nosotros y podés tener tu espacio. Comenzamos el programa y les decía que cuando nos fuimos de aquí, del estudio anoche, comenzó una leve llovizna que luego se transformó en lluvia y que se llevó adelante durante toda la madrugada. Vamos a ver cuánto llovió, cuáles fueron las precipitaciones en San Genaro y en la región. Los datos de lluvia de San Genaro y de las localidades cercanas, aquí 5 milímetros, en Barrancas también 5, 3 en Centeno, 8 en Días, 5 milímetros en Monje. Y seguramente vos pensaste, si te fuiste a dormir y si escuchaste la lluvia mientras estabas acostado, que había llovido un poco más. Y hoy pensaste, o en estos momentos estás pensando, ¿tan solo 5 milímetros? Sí, 5 milímetros, los datos oficiales de aquí, del departamento San Jerónimo. Poco agua, pero durante mucho tiempo, durante la madrugada. Por ahora el tiempo está agradable, está estable y no se prevén precipitaciones. Y ya que anticipábamos con las lluvias, vamos a ver cómo se viene el tiempo para mañana con un cielo parcialmente nublado durante el día, una mínima de 11 grados, máxima esperada de 24 grados por la noche, el cielo despejado. Y el próximo día jueves, cielo despejado durante el día, parcialmente nublado por la noche, una mínima de 13 grados y una máxima de 23. Y actualmente la temperatura se mantiene estable, sin variaciones, 13 grados con el cielo nublado. Y quiero tomarme este último minuto que nos queda al aire de este programa de Canal 4 para felicitar, de parte mía y de todo el grupo, a un compañero de trabajo, amigo, que en un ratito va a venir con una nueva producción, con Atribuna Pasión, me estoy refiriendo a Mario Margarit Coleman, por este ciclo de entrevistas de Cable a Tierra que viene realizando cada lunes a través de la pantalla de Canal 4. Anoche la disfrutamos, junto con los chicos nos quedamos aquí luego del programa. Esta entrevista que la realizaba quien es también amigo nuestro, que está en el ambiente de los medios y de la radio, Rafael Mancilla, que siempre también mira el noticiero, así que los saludamos. Y felicitar nuevamente a Mario por esta idea, por animarse a generar o hacer algo distinto este proyecto de entrevistas dentro del ciclo Cable a Tierra, así que felicitarlo desde aquí a él y a todo su grupo de trabajo y toda su producción. Nos vamos yendo, ya se viene Atribuna Pasión, las vías de contacto que estás viendo debajo de la pantalla, sangenaronoticias.com.ar, nuestra página web, el teléfono, el del canal 448888, nuestro Twitter que vamos a activar en cualquier momento, también nuestro Facebook, nuestra fanpage, Canal 4, San Genaro y nuestro email de contacto. Estamos llegando al final, Santiago Alvelo estuvo en la conducción, Emiliano Robeto, Daniel Asierno, Eric Córdoba en controles, Gisela Estrapa en producción, Lucas Correa en asesoramiento y coordinación. San Genaro Noticias, este producto de Canal 4 en conjunto con la cooperativa telefónica. Se viene Atribuna Pasión, por nosotros será hasta mañana. Abrazo grande y buenas noches. ¡Suscríbete al canal!